Hola Pachamama, ayer escuché en las noticias que se cayó la tierra sobre las personas y sobre las casas y eso me puso muy triste. Voy a hacer una pregunta a mi amigo Jorge. Hola Kenaya, qué gusto, ¿cómo estás? Hola amigo Jorge, te quiero hacer una pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar las caídas de la tierra? Kenaya, tú siempre haces preguntas muy interesantes. Lo que primero debes hacer es conocer si es que vives en una zona de riesgo por deslizamientos. Esta información normalmente la proporciona a los municipios, pero también es muy importante saber que no debes talar los bosques, porque estos mantienen la firmeza del suelo y controlan la humedad. Si es que ya vives en una zona de riesgo, es importante elaborar con tu familia y con tu comunidad un plan de emergencia en caso de que requieras de una evacuación. Pero siempre de manera preventiva es mejor no construir en estas zonas ni tampoco cerca de ríos o quebrados. Y por último, mantente informada siempre por fuentes oficiales y comparte esta información con todos tus vecinos y con tu familia. Sigue investigando. Soy Kenaya y soy ciencia. Soy Jorge y soy ciencia.